¡Suscríbete al canal! Episodio número 7 Ya está aquí, y dentro del castillo. Las cortinas se movieron por el viento. Debía haber entrado por la ventana. Pero estamos en un tercer piso. En pánico, debido a la presencia de Worf, dio un paso hacia atrás temblando. No, no creo que me vaya. No creo que me haya. Rechazado. Retrocedí lentamente. Mi única esperanza era continuar hablando con él, para demorar su ataque. Pero mis palabras no fueron las mejores. ¡Ja! ¡Te rechazaron totalmente! Tu enamoramiento infantil es... ¡patético! ¿Querías que el príncipe dependa de ti para que seas su salvadora? Hablando en serio, ¿qué crees que puedes hacer como salvadora? Incluso sin pensar en eso, ¿qué podrías hacer tú sola? ¿Lo has pensado? Eso... Eso... Quise responderle, pero... Me di cuenta de que no tenía argumentos para hacerlo. Ni siquiera sé qué puedo hacer. Galiza me dijo que me habían elegido para ser la salvadora de este mundo. Él dijo que yo tenía el poder de detectar la ubicación del tesoro. Pero... ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? No... Nada... Vacía... Tonta... E inútil... Sus palabras me hicieron sentir que podía leerme la mente. Recordé mi plan original. Sí, no es momento de... Introspección. Debo encargarme de esto. Eh... Si corremos hasta la puerta nos va a rear. Si pedimos ayuda a gritos nos va a rear. Y si lo atacamos nos va a rear, pero por lo menos nosotros podemos arrearle a él. Seguro que no es la... Elección correcta, pero bueno... Por un segundo pensé en pelear con él. Pero esa idea se disipó en un instante. ¿Y para qué me das la opción? ¿Para qué me das esa opción entonces? Tiene una guadaña. Creo que lo mejor será escapar. Debe haber interpretado que estaba planeando algo. Ja, 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 ja Oye, parece que no entiendes muy bien quién eres. Te lo explicaré amablemente. No, no, no quiero. Alarmada por la cercanía del peligro, quise rechazarlo, pero me ignoro completamente. Empezo a hablar. Inútil. ¿De qué vale una salvadora cuando esa palabra es solo? Solo un título y nada más. No supe qué responder. Eso era lo último que quería oír. Ningún mundo tiene necesidad de alguien tan inútil. ¿Entiendes en dónde te encuentras? Ya deja de soñar. No, no te estoy preguntando tu opinión. ¿De verdad crees que puedes ganar? De verdad eres inútil. Y no te quiero aquí. Estar cerca tuyo me da náuseas. Para tener algo inútil, preferiría que seas una muñeca o algo así. Al menos no me molestarías tanto. Esas palabras que me habían rechazado en el pasado volvieron a mi mente en ese momento. Si no tienes nada que aportar, entonces no deberías ser la salvadora. Cierto, ya me dijo eso. Además, estoy segura de que mi poder como salvadora es casi nulo. Cuando me dijeron que yo era la salvadora, pensé que eso significaría algo. Pero no, es inútil. No he hecho nada importante. Y no le he sido útil a nadie. ¿Por qué creí que podría hacer esto? No me sorprende que nadie me necesite. Entonces, un sonido agudo resonó. Interesante. Se rompió, supongo que era la manera más sencilla. Se echó a reír al ver el objeto en sus manos. Mis ojos veían el objeto, pero mi mente no podía comprender lo que sucedía. Ya nada parecía tener sentido. Oh, bueno. Pero supongo que así es más fácil. Sentí algo frío sobre mi cuello. ¿No preferirías terminar con esto rápido y no sentir más miseria? El... El sentido de la existencia. Es una de las cosas que no preocupan a nadie en el otro mundo. ¿Arlequina? Lo último que escuché fue un gran golpe. Y perdí el conocimiento. ¿Estás despierta? ¿Te encuentras bien, Arlequina? Cuando abrí los ojos, noté que Arlequina estaba frente a mí con expresión de alivio. Aparentemente alguien me había llevado a una cama, ya que estaba acostada en una superficie suave. Intentando, intentando, intentando entender lo que había sucedido, me levanté. ¿A dónde? ¿Dónde está Wolf? Lo hemos echado mientras estabas inconsciente. ¿Ahora estás segura? Debes descansar. Ya... ya veo. Gracias... Al... No... No digas eso. Lamento haber tardado en acudir en tu ayuda. Te prometí que te protegería. Te hice pasar por un gran peligro y no logré recuperar el tesoro. Él le hablaba con palabras dulces, pero su voz estaba llena de amargura. La próxima. Será la próxima. La próxima. No esperaba palabras tan positivas de tu parte. Bueno, sí... Es que estoy segura de que podrás recuperarlo. ¿Arlequina? Al sonreía, pero su sonrisa desapareció al oír mis palabras. ¿Por qué lo dices así? Como si no fuera asunto tuyo. Y tú... Me miró inquisitivamente. Al... Desearía haber sido útil para algo. Al oír esas palabras, Al abrió muy grandes los ojos. Haber sido... ¿Y por qué no te vuelves útil ahora? No puedo. Descubrí que alguien como yo no puede hacer eso. Sacudí la cabeza. Al me miraba fríamente. ¿Cómo puedes decir estas cosas? No puedes rendirte tan fácil. ¿Por qué soy una inútil que solo lleva el título de salvadora? Una vez que me atreví a decir eso, el resto de mis inseguridades brotaron de mi boca. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que te pedí que confíes en mí? Eso era porque necesitaba desesperadamente sentirme confiable y útil. Pero ahora que lo pienso no poseo ningún poder. No pude servir de nada. Pero pensé que siendo la salvadora algo cambiaría en mí. No tengo nada que ofrecer. Solamente es un título. Por eso te envidio. Eres capaz de cumplir con tus deberes como guardián y como príncipe. Si envidias, ¿a dónde he llegado? ¿Por qué no lo transformas en tu objetivo? Sugirió Al con mucha calma. Entonces, ¿cómo puedo ser como tú? Tú eres un verdadero príncipe. ¿Cómo puedo convertirme en una verdadera salvadora? ¿Cómo puedo ser la salvadora con la que todos cuentan? Dime. Mi pregunta era mitad frustración y mitad honestidad. Al me abrazó tiernamente. Y la imagen. ¿Por qué no me ponen la imagen? Esto me desespera. Solo necesitas ser tú misma. ¿Yo misma? Recuerdo que quería salvarme de tener que ser el príncipe. Así que no deberías preocuparte tanto por ser la salvadora. Deberías hacer las cosas que puedes. Pero no tengo nada que ofrecer. Eso no es cierto. Además, no debes presionarte con esto de ser la salvadora. Supongo que antes de venir a este lugar, no eres la salvadora ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, no deberías pretender serlo desde el principio. Mi caso es diferente. Siempre fui príncipe y me he preparado para cumplir mis funciones desde que era un niño. Lo único importante es tu deseo de salvar este mundo. El resto vendrá con el tiempo. Una vez que la gente sepa lo que quieres, confiarán en ti. No porque puedas salvar el mundo, sino porque quieres hacerlo. Una vez que lo logres, que logres esa actitud, estoy seguro de que serás la salvadora perfecta. Querer salvar. Entonces, si quisiera salvar a Al con todas mis fuerzas, no porque soy la salvadora, sino porque soy yo, debo convertirme en la salvadora porque quiero ser deseada por... Ese pensamiento se estaba transformando. Quería ser la salvadora para poder salvar a Al. Sentí como si una nueva puerta se abriera frente a mí. Esta era mi voluntad, mi esperanza y mi deseo. Voy a hacer todo lo posible para ser alguien que pueda ayudarte. Por eso... porque eso es lo que quiero. Muy bien. Al sonrió como aceptando mis palabras. Continuará. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. No sé qué madre mía cómo queda la cosa, porque siempre queda interesante esto. Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado y que lo apoyéis con vuestros likes y comentarios. Y desde aquí, quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo en especial a... Y en especial a todos aquellos que estéis viendo ahora mismo este vídeo en este canal. De verdad, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y dentro de nada nos veremos con más. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!